Los juicios orales en nuestro país empezaron desde el año 2008, el cual goza de una nueva reforma penal. Para todo ello, muestra un cambio en los procesos penales. Esto quiere decir que los derechos penales serán los mismos desde un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. Juicio oral es únicamente una etapa de esta reforma, que en sí se llama Cambiamos de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio adversarial. Pero las personas, porque lo entienden así mejor, le han denominado un sistema de juicios orales. Que es como lo que ustedes pueden observar en las películas de Estados Unidos, por ejemplo, de llegar a salas de audiencia con jueces y que uno esté interrogando y contrainterrogando. Que tenga esta argumentación y oralidad en las audiencias, de eso es de lo que se va a basar ahora. ¿Qué ventajas tiene? Que tendremos procesos públicos en los cuales no tendremos ya tanta corrupción, que hay mayor igualdad de partes, que es en pro tanto de las víctimas como de los acusados. Chiapas comienza con el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué quiero aclarar también? Cada Estado va a mantener su código sustantivo, su código penal, para lo que sea, pero ya no va a servir. Ahora hay que trabajar con el Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual modo, cada Estado va a tener su código penal, pero todos con el de procedimientos penales. En lo particular, les digo que esto es muy bueno. Cuando uno va a litigar al Estado de México, es un sistema acusatorio. Cuando vamos a litigar a Guanajuato, es otro sistema acusatorio. La especialista en juicios orales comentó que ahora la facilidad de estos procedimientos penales y las actuaciones en todo el procedimiento que se realice por escrito, audio o video, para garantizar cualquier soporte de su reproducción. Es un tema económico, es un tema de capacitación y es un tema social, de que es un tema cultural, que nosotros tenemos que aceptar la reforma, acogerla, hacerla nuestra y comenzar a trabajar con ella, conocerla. Que podemos litigar en cualquier parte del país, ¿estamos de acuerdo? No es como en otros países, como en las provincias de Argentina, como en Estados Unidos, en las que uno se tiene que certificar por cada Estado para poder litigar ahí. Nosotros somos afortunados en ese sentido. Entonces, para mí es muy bueno que ahora tengamos un código para todo México y que tengamos el mismo procedimiento. Uno de los beneficios que otorga esta nueva reforma penal en la República Mexicana, dentro de la Ley de Ejecuciones de Sanciones Penales, es que el juez ahora tendrá facultad para modificar y suspender penas y determinar qué presos pueden salir en libertad con el nuevo uso del brazalete electrónico. Tenemos otro tipo de soluciones de salidas alternas, como un procedimiento abreviado, en el cual recortamos tiempos para los acusados. Y cuando las personas también en la reforma incluyen el tema de ejecución de sentencias, cuando las personas ya están compurgando una pena, ahora, perdón, la pueden intercambiar por alguna otra. Por ejemplo, el tema de brazalete electrónico es nuevo en nuestro país y es algo muy bueno también para despresurizar las cárceles, que es un problema grave que tenemos en nuestro país. Eso conozco para el mundo. Noticias de Chiapas, Edgar Moreno. Noticias de Chiapas